Y tu pueblo te dice a las 12 del día, que son las 12 de la noche, abrígate y prende las farolas. No cabe duda que es en ese sentido en el que el Poder Legislativo, en el que el Congreso debe observar esta reforma política. Y desde luego, observar que la propia división de poderes exige que los tiempos de las reformas legislativas correspondan precisamente al Congreso mexicano. Es decir, en un sistema bicameral deben participar para su ejercicio, para su desarrollo, en este proceso legislativo, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, con la autonomía y la libertad que la división de poderes le brinda. Esta reforma política se constituye en un elemento toral de la vida de la Nación en este momento. Ayer señalaba que si bien es cierto que Ortega y Gasset señalan que es el hombre y su circunstancia, también nosotros debemos reflexionar que se trata de la sociedad, que se trata del Estado mexicano y de la circunstancia en que este momento el escenario político ubica la vida de la Nación. Por eso es trascendente observar en el sistema político mexicano cómo debe darse esta reforma. Y aquí se hablaba de manera muy clara, muy precisa, de que el hecho de estar aquí no se trata de un acto gracioso de los poderes de la Unión, sino se trata de la sinergia social que hace la lucha permanente del ciudadano por tener mejores niveles de vida democrática. Y es en ese mismo sentido en que esta Comisión de Puntos Constitucionales ha asumido su responsabilidad para trabajar en la reforma política, como aquí se dijo, sin dilación, pero con la mesura republicana que debe tener una reforma de esta envergadura.